Un aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Que yo pueda servirte con amor Por aceite en mi lámpara, Señor El hombre de Galilea va pasando, va 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 Deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque y recibe su bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va, El hombre de Galilea va pasando, va El hombre de Galilea va pasando, va Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe su bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe su bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque